Que bellos son mis senos, mis senos de hombres, que preciosos son mis senos Amigos, si ya está el éxito musical, el senos de hombres, ya disponible en muchas de las plataformas que ustedes y yo conocemos Si, la cumbia que está rompiéndola con todo, que está cañón, yo lo estoy escuchando en todas partes Todas las estaciones de radio, no mam, es un madrazo Si, hicimos otra canción, otra, si, otra, porque hemos hecho varias canciones del escorpión dorado De repente se sorprende la gente, ay, ya, ya canta el escorpión Hoy te voy a presentar a mis viejas Pones un tweet cagado, le dan me gusta, te crees sin frenzer El paso del polucho, el paso del polucho Todos bailando, el paso del polucho Pero no pinches mames Pero no pinches mames, no, 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 no Y a través de las parodias Con canciones, eso sí, déjenme decirles Con canciones originales Con arreglos originales Con un productor musical Que es una chingonería de cabrón No nada más porque sea mi compadre Sino porque sí lo es Se llama Manu Negrete, ustedes lo conocen Y hoy les vamos a compartir el anecdotario Y más adelante en el canal del escorpión El detrás de cámaras De este nuevo video musical llamado Senos de hombre ¿Cómo fue? Híjole, estuvo bueno, güey, ¿no? Hay distintos senos de hombre Unos grandes y otros chicos Hay algunos medio raros Y unos otros muy lampiños Lamentablemente Estos videos en los que le metes más interés Más producción, más esfuerzo No tienen tantas visitas como otros Que haces las cosas mucho más simples Y ya lo sabemos Ya lo sabemos muchos creadores de internet Que hay veces que le inviertes muchas cosas Mucho esfuerzo, muchas horas O mucha producción, inclusive lana Y las cosas no salen como tú pensabas En cuestión de respuesta de la gente No importa, güey Ya como lo sabes Ya conoces las reglas No escritas Y dices De todos modos me lo doy Entonces Aunque ese video no llegue Tal vez a millones y millones O tal vez sí Es un volado Pues es parte de las cosas chingonas que haces, ¿no? Es una canción que salió inspirada En esa rola de la sonora dinamita Que dice Que bellos son tus celos de hombre En México Por lo menos Existe ese chiste De decir senos de hombre Siempre lo estás cantando así Obviamente para el desmadre Y entonces Vuelvo a lo mismo Si grabamos en serio ¿No? Grabamos con profesionalismo Pero con ganas de divertirnos Con ganas de seguir la misma línea Que tiene el escorpión dorado Que es divertirse Que es entretener Que es sacarte una sonrisa No es como que vayamos a vivir de conciertos Y de discos y demás, güey Sino forma parte del baile del peluche Que odian los influencers Y otros tantos Existos musicales Que ustedes puedan disfrutar en este momento Y las mañanitas del escorpión Muy buenas también El punto es que salió esta idea De hacer una parodia Y hablar justamente Sobre los senos de hombre Pues está chistoso Que creo que es una referencia musical Para muchas personas Y que además está safe Porque bueno Es irónico Hablándolo como es Como estamos hablando ustedes y yo Y saben que aquí es entre amigos El tema de la cosificación de las mujeres Es sumamente delicado Pero el tema de la cosificación de los hombres Es sumamente aceptado Y es parte de la parodia Que también hace el escorpión, ¿no? Que siempre está diciendo Que lo ven con ojos de deseo Y que siempre lo ven como Un objeto de satisfacción sexual El punto es que Estábamos en terreno safe Para hacer una comedia Para hacer una parodia De esa canción Todo inició con esa pequeña idea Que se la comparto Como muchas veces A mi productor musical De cabecera Manu Negrete Y... Manu, a ver Hace unas cosas brutales Con músicos muy cabrones Con gente muy famosa Y para programas de televisión Hace unos arreglos musicales brutales O sea Le sabe cabrón Pero Pues es mi brother Y además Le gusta divertirse Y se avienta estos palomazos De ayudarme a crear música, ¿no? Entonces a través de las ideas Que yo tengo A través de los conceptos musicales Que él tiene dominadísimo Pues vamos formando Este tipo de canciones Y ya que lo platicamos Empezamos a sacar la letra Manu Negrete Se aventó una canción Inspirada en mí Estuvimos ahí Imponiendo ideas Durante años Décadas Si me lo permiten Más o menos Pues los ritmos Buscamos que sea Algo original No es una No es como que estemos Parodiando otra canción, ¿no? Que estemos agarrando La base de una canción Y sobre eso Le cambiamos la música Como muchas veces sucede ¿No, güey? Todo esto que escuchan Es música original Es música escrita por Manu Y que a través de las letras De la irreverencia De la interpretación Del escorpión Y a través de un buen video Pues puede Puede quedar una pieza Bastante chida Por lo menos así lo vi O por lo menos así fue Este, la intención Grabamos la base Comprendo Si existía la posibilidad De invitar a algún músico De hacerlo con alguna otra banda Pero nos dimos cuenta Que de repente Si es difícil ponernos de acuerdo Internamente Ponernos de acuerdo Con unas segundas Terceras personas Si lo intentamos Un par de veces Y como que no avanzó Las cosas, ¿no? Entonces depender El humor de alguien más Para hacer o no hacer las cosas Pues está de la chingada Entonces dijimos Ya, güey Vamos a sacarla Así Yo con lo mío Y si en el futuro Este, podemos Usarlo para Para en un concierto Hacer un desmadre Estaría muy cagado Y ya empezaron a salir planes, ¿eh? No puedo decir más Si un día la cantamos en vivo Con alguien Ahí se los vamos a compartir Próximamente Pero el punto es que Ahorita Senos de Hombre Derechos Reservados Alex Montiel Peluche en el estuche S.A.D.C.B Pues no hay uno como el mío Irresistible y sensual Tengo peluche en el estuche Es una cosa irreal Que bellos son mis senos Mis senos de hombre Que preciosos son mis senos Ok, teníamos la rola Terminamos de grabarla De cantarla Ahora Tenemos que hacerle un video musical Y la suma más fácil del mundo Es que Uno más uno Da dos Entonces Quise sumar a otro equipo Para que Pusiera Su granito de arena O pusiera su talento En este tipo de cosas Y si alguien es bueno Para hacer sketches Para hacer parodias musicales Para hacer este tipo de piezas En YouTube Son mis compadres De que parió Entonces le hablo Al líder espiritual Y sentimental De este grupo De creadores Ron Y le digo Ron ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? Yo sé que casi no sacas video Nada, sacas como Diez a la semana Entonces Seguramente no tienes tanto trabajo Me ayudas Y Ron me dijo Que para va Me rifo Me pasé más o menos El concepto De la rola como tal Paso la música La canción Y me armó una propuesta Para el videoclip musical En el que me manda Una serie De peticiones Entonces era De juntar los juguetes Y los carritos De que parió Con los juguetes Y carritos míos Entonces era De cada quien Poner lo suyo Para que se formara esto Ron me pasa una lista De necesidades de producción Tanto materiales Como humanas Y ya Yo sumo a mi equipo Para que se pueda conseguir Entonces en la lista Pues ya Venían cosas Materiales Que son fáciles De conseguir Vas a la papelería Y compras un pizarrón Compras unos plumones Cosas muy fáciles No Entrar el lugar Era una cosa Donde Era una especie El concepto Es como un casting De senos de hombre ¿Quién tiene los senos Más chidos? Hay un jurado Que va calificando Los senos de hombre Y en el concepto Es que sucediera En una especie De bar O de teatro O algo así Y entonces Justo Justo acabamos De ir a comer Alex Go Junto con el elenco De Jesucristo Superestrella Nos invitaron Ahí una de las funciones Platicamos Echamos el sushi Nos la pasamos padrísimo Platicamos Alex Go Y yo De otras Adaptaciones teatrales Que se están dando En ese momento De otras que venían Etcétera Lo tenía fresquecito Y justo me dice Ron Wey necesitamos un teatro Y bueno Alex Go Pues creo que Creo que le sabe un poco Alex Go A ver Para quien no sepa Porque no es como Que si hablaras De un hombre Tan mediático Como un cantante O un actor Obviamente Es el más famoso En ese círculo teatral Pero quien no sepa Alex Go Así de sencillo Es el mejor productor teatral Que existe en el país O en Latinoamérica Si me apuran tantito Con él hice El tenorio cómico Él es el que Ha producido Todos los shows De los polinesios Y también ha hecho Cosas más sellas O más internacionales O más probadas Por así decirlo Como Hoy no me puedo levantar Como Jesucristo superestrella Cosas tan extremamente Opuestas Como Peppa Pig Como Pau Patrol O sea Hace todo Está muy cañón El punto es que ya le digo Hoy Alex Necesito un teatro Nosotros también Se la pusimos facilita Porque dijimos Wey ¿Cuál es el día Y la hora menos teatral? Pues lunes en la noche Wey Entonces si Luna a ver ¿Qué tienes por ahí? No pues El teatro al dama Órale Me lo puedes prestar Nada más necesitamos Como una parte de las butacas Donde podemos sentar Ahí al jurado Donde pueda bailar El escorpión Y el escenario Donde van pasando ahí Como el casting Y en chinga Wey Así en cuestión de días Porque si Era como cuestión De decidirse Como de repente Salen viajes O salen grabaciones Y demás Para organizar Una producción entera De este tamaño Pues tienes que Coordinar la agenda De todo mundo Y también ayuda El lunes A las 6 de la tarde 6 a 11 de la noche Pues ayuda mucho A que casi nadie Tiene que hacer En términos generales Y entonces Wey Lo armamos O sea Cuando te dije Ya se arma Yo creo que el viernes Jueves ¿No? Dijimos Órale Vamos a armarlo Alex Go Tocayo ¿Me lo prestas? Sí Como Alex Go Es jefazo Los procesos Son menos burocráticos Entonces ya Era mucho más fácil Los permisos Que estuviera ahí La gente de confianza La gente que él tiene ahí Trabajando día a día Obviamente Pues trabajando un poquito De horas extras ¿No? Para ayudarnos Con la cuestión De las luces Para estar ahí Atentos a cualquier cosa Que necesitáramos Las bancas Estaban llenas De letreros De sana distancia Porque obviamente Por gobierno Hay muchas cuestiones Que los teatros Deben de estar teniendo Muchas señalizaciones Muchas medidas sanitarias Una de ellas Es clausurar butacas Entonces Pues estaba lleno De esos letreros Y pues a poner A todos los que Estabamos ahí De producción A quitar las cosas Porque además Estaban muy bien puestas ¿No? Porque no nada más Era de quitarle Como la funda Como si fuera una almohada No nada más Era quitarle Y otra Y otra Y con clips Cocidos Amarrados Con clips Así como Seguros Y entonces A quitar todo Obviamente Todo lo teníamos Que poner de vuelta ¿No? Si no te agradecí Lo suficiente Alex Eres un tipazo Muchas gracias Por las facilidades Gracias al Teatro Aldama Y a Alex Go En particular Porque se rifaron Hicieron equipo con nosotros Y gracias a eso Se logró Tener un lugar Para poder trabajar Para poder hacer Ese entretenimiento Siempre con Alex Nos hemos entendido Poca madre Bueno Hace poco me invitó Al Tenorio Que ya le hicimos Un anecdotario ¿No? De que no coincidieron Los tiempos No hay dolo No hay mala onda Yo cada vez que puedo También hemos tirado Súper buena onda A las producciones Donde está involucrado Alex Go A veces sin querer Queriendo ¿No? Porque ves que Si yo soy amigo De Eric Rubin Y Eric Rubin Está haciendo una obra De teatro Pues resulta que Pues es de Alex Go Entonces pues bueno Si anunciamos Que está Jesucristo Súper estrella Está chingo Porque están involucrados Dos personas Que son chingonas ¿No? Entonces con Alex Pues hemos hecho Buena mancuerna En ese sentido De pues tirarnos Buena onda Entre nosotros Entonces está poca madre Ya teníamos el lugar Ahora Toda la gente Que se necesitaba Me mandan una lista Muy cagada Con descripciones físicas De las personas Que necesitábamos Y entonces Pues si Se necesitaba Todo tipo de celos De hombre Me mandan la lista Y ya me decían Unos que estuvieran Muy mameis Otros que estuvieran Digamos que Con carnes amplias ¿No? Tripudos Y otros muy flaquitos Me pidieron gente pequeña Y entonces Que cagado Que cada perfil Que yo leía Pum Me ha llegado a la cabeza El casting ideal Y así Así es de timing Wey Es de timing Y de tirar buena onda Y de darle bola A quien A quien tú quieras Trabajar con quien tú quieres ¿No? Entonces A ver wey ¿Quiénes tienen un par de chichis Perfectamente Firmes Y fuertes? Justo acabamos de tener El partido En Tepito Con Armazno González El muñeco Y ese wey Tiene años Tando mamado Wey ¿No? Entonces Está acá Y luego este año Grabé otro comercial Con una de las personas Que se quita La camiseta A la menor provocación Que se llama Charbel Y que es un tipazo Obviamente Otro cabrón Que se la pasa en el gimnasio Y que tiene un cuerpazo Wey Esos dos weyes Realmente Si pudieran estar A mi nivel de cuerpo Así Casi No se emocionen Armando Charbel Porque nunca le van a llegar A estos Senos de hombre El punto es que Esos weyes Están bien mamados Wey Trabajan su cuerpo cabrón Entonces Y además penosos no son Nada será una cuestión de agenda Charbel vino de Guadalajara Wey A grabar Armando Dijo también Me rifo Acabábamos de grabar Tepito y una reta Y bueno Pues ya está wey Ya estaba llenado ese perfil Y luego Tripudos Huesos grandes Justo los que estamos grabando Las retas Chucho y ese Pérez No están mamados Porque no quieren En realidad Yo estoy seguro Que detrás de toda esa carne Hay un cuerpazo Pero está cagado Les gusta la comedia Y bueno Para hacer comedia Una de las cosas Que tienes que tener O que no tienes que tener Es miedo al ridículo wey Pena no les da A pesar de que no tengan Los cuadritos Y los pectorales De los dos anteriores Chucho y Pérez Dijeron Va cámara Me lo rifo Me lo doy Y le entraron Estaba muy cagado wey Lo del pinche Del Pérez wey Ahí narrando Las pasarelas de cada uno Estuvo muy cagado Les ponemos un pedacito Pero chequen el detrás De cámaras Porque ahí está completito Está muy cagado No para el cabrón No para No para Quito los lentes Fresón Exacto Mirada Visca Eso Camisita afuera Botón Uno Me acomodo Dos Tres Cuatro Para atrás Rápido Eso Luego me dice Gente pequeña Y bueno El chico temido Tenía que aparecer Ya habíamos tratado De grabar con él Alguna vez Te acuerdas Yo lo había invitado A participar en una dinámica Que al final del día No nos la aprobaron Una distribuidora de cine Pero él estaba entradísimo Y sé que es fan del escorpión Y que le iba a gustar Salir en el video Entonces ya le hablo Digo wey Está este pedo Le entras Te tienes que quitar la camisa Si a huevo Es luchador wey El wey es un Es un entretenedor Baila Conduce Actúa Es luchador Entonces no tiene un pedo Está muy cagado Tiene una pila brutal El pinche chico temido Y luego también estaba Pues toda la demás banda De los que parió Wey Estaba Christian Estaba Jake Estaba Fer Universe Yorkie Pero Fer ya no lo sacaron Desde el último corte ¿No? Y él te dio miedo wey Pero tenemos detrás de cámaras Si se va Eso Michael Jackson Venga venga Ya tu novia ya viene A mi no eh Eso Jeff Hardy Mortal Mortal ahí Si estuvo presente El Fer Universe Que Dicho sea de paso Si a alguien quieren culpar Por las tomas De ese videoclip O si a alguien le quieren aplaudir Aplaudenle justamente A Fer Universe Porque él es el fotógrafo Es el que maneja la cámara Con la dirección Del buen Ron Que Ron no quiso salir Siempre se avienta sus cameos Yo siempre procuro Que se aviente cameos Ron Y ahora Tenía el pretexto perfecto De que no quería salir ahí Enseñando sus cuadritos Y sus pinches músculos Acá prominentes Para los que están preguntando ¿Cuál es el Instagram De las jurado? Porque es para una tarea Eso me dice Pues se los debo ¡Qué decepción! Ya saben que ¿Qué parió? Tiene fama De que siempre consigue El casting ideal Para que Formen parte de esto ¿No? Finalmente Ron le habló A tres actrices Que ya habían tenido Participación En que parió Y ahora hacen este crossover Con el peluche en el estuche Y forman parte De el jurado ¿No? Finalmente ahora Las mujeres Son las que toman El sartén por el mango Y son las que pueden elegir Entre el buffet Gran actitud de todos Wey ¿No? Con peluche en el estuche Es bello Muy bello Tiene tanto bello Que te puede enamorar A ver Cuando dijimos El teatro me lo prestaron De cinco de la tarde A once de la noche Son seis horas No mames Pinche llamado wey Va a estar enorme Va a estar cansadísimo ¿No? Se nos fue en cinco segundos Mi compadre el ratón Nos mandó Este Del trompo de rachera Estuvo delicioso Gracias ratón A los tacos nacionales Cenamos ahí En lo que Entre grabación Entre toma y toma Y fue fluyendo todo Y fue Y fue pasando Y fue cayendo Cada Cada una de las piezas Entonces Estuvo bien chido Vuelvo a lo mismo Con la cooperación de todos Ahí estaba en la producción También Daniela De que parió Y todos pusieron Como su granito de arena Para que saliera este video Es padre Es chido poder trabajar Con gente Que le gusta su trabajo ¿No? Que se divierte en su trabajo Eso es parte de lo que Siempre se los repito Es una de las cosas Que más me gusta De esta chamba independiente De crear videos De forma independiente Que tú puedes elegir Con quien trabajar Y con quien no Tú puedes ahorrarte Todas las malas jetas Y todos Este La mala vibra que puedas E invitas a quien A quien tú quieras Llegó obviamente Manu Negrete Para hacer su aparición En el par de coros Que tienen Hicimos un par de tomas extras En un estacionamiento Para grabar unos diálogos La está rompiendo Tengo entendido Que es fuerte candidato Para ser nominada A los próximos Grammy Latinos O no Una de dos El punto es que ahí está Muchachos Ustedes díganme Si les gustó O no les gustó Y no se pierdan El video completo No se pierdan El detrás de cámaras En los dos canales Del escorpión dorado En el peluche En el estuche En el escorpión dorado El chido Ahí están ya disponibles Y ahí también Están viendo en la pantalla Mis redes sociales Para que les den follow Y que compartan Este video por el mundo Si tienen alguna otra Sugerencia de anecdotario Por favor abajito En la cajita de comentarios Pónganle cual les gustan Y sigan viendo anecdotarios Porque tenemos una lista De reproducción De meses y años Platicándoles historias Yo soy Alex Montiel Pase la chido Y nos vemos en el cine Bye Chau